¡Uuuh oh! ¡Uuuh oh! ¡Uuuh oh! ¡Ay! ¡Ay! Una cesación de soledad Si siento que puedas Una camaría de dolor Siento el miedo, allá Una vida Sin sonrisa, sin felicidad Un camino Que aparece, no tiene vida Me hago tanto que La vida se resfumaría Si no te tengo un día Y pienso en la fe Siento que quemo en la partida Todo se me alegrará ¡Ay! Se me cargan los días, las horas Se me escapa en el tiempo y me sobra La soledad Si tú te vas Mi vida no Tienes lugar Se me agotan los meses, los años Solo vengen a mi calendario Si tú te vas Es mi fin ¡Uuh oh! ¡Uuh oh! ¡Uuh oh! ¡Uuh oh! ¡Uuh oh! Hay una sensación de soledad No podré confirmar No podré confirmar Me rompo en llanto Con dolor Me lleno de acertar Inseguro Pierdo fuerza Y siento desmayar Si tú no estás mi vida ¡Uuh oh! ¡Uuh oh! ¡Uuh oh! Se me agotan Se me acaban los días, las horas Se me escapa en el tiempo y me sobra La soledad Si tú te vas Mi vida no Tienes lugar Se me agotan los meses, los años Solo me queda en mi calendario Solo me queda en mi calendario Si tú te vas Es mi fin Se me acaban los días, las horas Se me escapa en el tiempo y me sobra La soledad Si tú te vas Mi vida no Tienes lugar Se me agotan los meses, los años Solo me queda en mi calendario Si tú te vas Es mi fin ¡Aleluya!